El Jeep Ica es el vehículo todoterreno producido por el fabricante argentino Industrias Kaiser Argentina, lanzado oficialmente en el año 1956 Siendo el primer coche motor fabricado oficialmente por la Ica El mismo era un todoterreno basado en el modelo del Jeep Willys Fabricado en Estados Unidos por la Willys Overland Y cuyos derechos de producción le fueron cedidos a Ica Gracias a los lazos que unían a la empresa argentina con la norteamericana Kaiser Adquirida por Willys en 1953 Resultando de ello la fusión conocida como Kaiser Jeep La producción del Jeep en Argentina marcaría un hito en la historia de la producción nacional de este país Ya quedaría pie a la producción de otros modelos por parte de Ica Aún después de la adquisición de Kaiser Jeep por parte de la American Motor Corporation Gracias a esta fusión surgirían más tarde nuevos productos Que cimentarían la producción nacional como Ica Dicer Carabella La Ica Estanciera, la Jeep Gladiator y el Ica Renault Torino El Jeep Ica a lo largo de su carrera productiva presentó diferentes versiones de carrocería Siendo estas las clásicas de escapotable con cabina abierta La pickup de cabina simple, cerrada La versión de carga con carrocería completa Todas equipadas con el mismo sistema mecánico Consistente en un motor de 4 cilindros en línea Caja de 4 velocidades y tracción trasera Con posibilidad en algunas versiones de equipar con un sistema de transferencia de tracción a las 4 ruedas Caja de 4 velocidades y tracción trasera ¿Y quién es causante de que piden boludeces ahora? Ustedes, con el galpón rastrojero, ¿eh? Le tienen manija nomás, le tienen manija Después de un par de años más va a ser más barato Comprar un Ferrari que ve y comprar un rastrojero Le tienen manija nomás Que sea más barato